Yo soy cholito y provinciano, orgullo es para mí, decir que soy nacido en tierras de un gran Perú. Yo soy cholito y provinciano, orgullo es para mí, decir que soy nacido en tierras de un gran Perú. Costa, Sierra y la selva son regiones de mi patria, donde todos cantan, bailan lo que sienten en el alma. Costa, Sierra y la selva son regiones de mi patria, donde todos cantan, bailan lo que sienten en el alma. Seré cholito pero sincero y noble en el amor, aunque entre peruanos hay muchos que no lo son. Seré cholito pero sincero y noble en el amor, aunque entre peruanos hay muchos que no lo son. Cuántas veces he sufrido por el hecho de ser cholo, no comprenden que soy hijo de la tierra de los incas. Cuántas veces he sufrido por el hecho de ser cholo, no comprenden que soy hijo de la tierra de los incas. Entre pesares y sufrimientos lucharé con gran valor, solo ansío que alguien me brinde su corazón. Entre pesares y sufrimientos lucharé con gran valor, solo ansío que alguien me brinde su corazón. Hasta cuándo el desprecio a una raza que es muy grande, todos sepan que los cholos también somos bien peruanos. Hasta cuándo el desprecio a una raza que es muy grande, todos sepan que los cholos también somos bien peruanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!